Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Siempre que atravesamos tiempos difíciles, buscamos muchas veces el consejo o la ayuda de alguien, de alguna persona, de algún líder espiritual. Y en medio de esas circunstancias es muy común escuchar decir, confía en Dios. De hecho, yo he sido muchas veces esa persona que da el consejo a otra persona diciendo, confía en Dios, Él tiene el control. Hoy quisiera mostrarte a través de la palabra qué es realmente confiar en Él. La confianza en Dios no es solo una sensación de paz que sentimos cuando nos enfrentamos ante alguna circunstancia. Para tener más claridad, quiero que vayamos a Proverbios capítulo 3, verso del 1 al 12. Y dice así. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Que el fiel amor y la lealtad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Atención a esto, verso 5. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina al que ama como un papá al hijo que quiere. Hice una lista, según este pasaje, de lo que es confiar en Dios. Oro a Dios en el nombre de Jesús para que podamos poner en práctica. Así los más beneficiados seremos nosotros. Primero, no confiar en nuestra propia sabiduría. Segundo, tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Tercero, no creernos más sabios que los demás. Cuarto, respetar al Señor alejándonos del mal. Quinto, honrar al Señor con nuestras riquezas y con los primeros frutos de cada cosecha. Sexto, no rechazar la disciplina del Señor ni enojarse por su reprensión. No quiero que veas esto como una lista de prohibiciones de parte de Dios. Quiero más bien que pienses en esta ilustración. En la carretera, cuando vamos de viaje, hay unas señales de tránsito, donde nos indican ciertas medidas que nos ayudan a andar seguros y sin problemas en nuestro viaje. Te voy a dar un ejemplo de ellas. En ciertas partes de la carretera están marcadas dos líneas. Normalmente vemos una, pero en algunas partes hay dos líneas marcadas en color amarillo que nos dicen que está prohibido adelantar los carros. Podemos hacerlo e irrumpir la norma, pero quedamos expuestos de inmediato al peligro de un accidente. La lista anterior nos ayuda a tener los parámetros que debemos tener para confiar realmente en Dios. En la descripción de este video dejaré la lista por si quieres guardarlas en las notas de tu celular y analizarlas más detenidamente. Hoy es un nuevo día y qué bueno es que podamos empezar a confiar en Dios de la manera correcta. Bendiciones, esto es Espreso Talks.